¿Qué usted le dice a muchos jóvenes que nos preocupa la situación del país? Mucho. Sin embargo, nos da miedo entrar en política. No es decirle, es predicar con el ejemplo. Usted puede decir lo que le dé la gana y borrar eso. Usted tiene que predicar con el ejemplo. Yo no relajo con mis hijos y mis nietos para que no le caiga una vaina de la que uno pueda hacer. Con eso yo no relajo. Lo demás, puro bla bla bla, que hay mucho bla bla bla. No estoy en esa parte demagógica. La demagogia no es parte intrínseca de mis sentimientos y mis reacciones en la política o en cualquier actividad vivida. No, no.